El clásico Día de las Madres es una tradición en nuestra hípica y este sábado 25, nativas mayores de 3 años se miden en el tramo de 1,400 metros. El evento se caracteriza por la velocidad que poseen la mayoría de las que compiten. En acción, Primera Dama, Flor María B, Vigorosa, Moon Games y Baimina Worlds. Se espera una competencia reñida de principio a fin. Ven y acompáñanos este sábado 25 desde las 3.30 de la tarde. Clásico Día de las Madres, no te lo puedes perder. Invita el Hipódromo Quinto Centenario.